Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a la segunda partida de estos cuartos de final de la Esports World Cup entre T1 contra BLG, aquí vemos que van 0-0 pero no, porque T1 acaba de ganar la primera partida Soy Jen, me presento, para todos los nuevos que vendréis porque me imagino que habrá mucha gente nueva Vamos a castear la partidita de hoy, tenemos el resumen, tenemos el full game también completo en Youtube Y nada chicos, vamos a ver que tal se da esta fase de Pixivans, esperemos que igual de interesante que la anterior porque ha estado muy muy bien, vamos allá, parece que Bean quiere contestar con esa Camille finalmente Camille campeón que se le da muy bien, vamos a tener problemas con la Camille, ya os lo puedo ir adelantando Tenemos la fase de Pixivans terminada, vamos a repasarla, tenemos a Atros contra Camille en la top lane En la jungla tenemos a Nidalee contra Bran, en medio tenemos a Tristana contra el abuelo Corki Y en la bot lane tenemos a Sena Maokai contra Fix Nautilus Vamos a ver que tal se da esta segunda partida de T1 contra Bilibili Nos iremos al tercer mapa para ver quien se lleva la serie o T1 pondrá el 2-0 Dejadme en comentarios que pensáis, nos vemos ahora en partida, chao Bueno chicos, había una pequeña pausa pero parece que ya vamos a entrar a la grieta del invocador en esta segunda partida, en este Game 2 de los cuartos de la final, los primeros cuartos de final de la Esports World Cup Luego vamos a tener Fnatic vs Team Liquid, si no recuerdo mal, que también lo vamos a dar aquí casteado Vamos a ver, vamos a ver porque esto empieza O sea, al espectador que se le ha colado el ratón Y vamos a ver, vamos a ver porque Faker con Tristana ya recordemos que no ha tenido un muy buen desempeño en la LCK Oner con Nidalee si que suele ser bastante bueno, que ya le ha metido la primera lanza por el OGT a nuestro amigo Bran Y sigue aquí metiendo lanzas, pero que pasa con Oner, este tío tiene Aimbot en las lanzas No falla ni una, finalmente la falla, tenía que disimularlo porque si no lo banean Faker que salta con la W, pues le cae slow Cuidado porque con la lanza pueden intentar matar a este Bran que finalmente va a tener que flashear Faker que es verdad que con esta W no tendrá tanto potencial de tradeo en línea Pero empezar con un Bran sin flash a minuto 1 Lo firmas en todos lados Cuidado, aquí diceis que mete un buen tradeo contra Keria Que tiene que flashear porque se mete en un lío, Gumayushi recibe tradeo de vuelta Al final quedan todos prácticamente igual de vida Hay Gumayushi que tienes que gastar la barrera porque se ha tragado el gancho de On On por otro lado que también recibe castigo Estos tíos no paran de zurrarse On que tiene que flashear, Gumayushi que se le cancela el autoataque en el último momento Igualmente no creo que fuera suficiente para llevarse la primera sangre Pero estos han venido a darse de hostias ¿Cómo está esta botlane? Nos lo vamos a pasar bien Sí, sí, no, como dice el caster Parece que Faker está completamente desatado No tiene miedo a nada Y hagamos aquí Zeus como poco a poco va pegando cada vez más con ese Atrox Y mira que solo tiene las botas Oner que aparece por la zona simplemente para Para darle un poco de comodidad a Zeus Que sepa a Bin que tiene que ir con cuidado Pero también me imagino que Oner identifica que está por la zona este Bran Ya que si Bin no se ha ido Es porque está por la zona Bran Madre mía Zeus el tradeo que le acaba de pegar a Bin ¿Cómo está? ¿Cómo está el top laner de T1? Empieza aquí los Kevins Los primeros que aparecen Viene aquí en Hidalí aprovechando la limpieza que tiene Espectacular Gumayushi también llevándose alguna que otra alma Es uno de los objetivos que más almas puedes conseguir Llevan dos por el momento Va a llevarse las almas Gumayushi Veremos si son capaces de llevarse el último Kevin Tiene el Smytoner Se lo lleva Tres Kevins para T1 La rotación que ha hecho Oner no ha servido para nada De momento Keria cómodo en la botlane Farmeando tranquilamente Gumayushi que se está moviendo por el mapa bien Y T1 de momento que toma la delantera en este partido Gumayushi que está por la zona Parece que quieren buscar agresión en Bin Cuidado Gumayushi porque Bin te puede partir la cabeza De momento usa la ulti aquí Zeus Parece que va a escapar Bin sin ningún tipo de problema Tiene que gastar la ulti Zeus Y Bin que no ha gastado nada Eso sí, no tiene teleport Y ha perdido mucha vida Pues aquí Bran que parece que quiere iniciar este dragón Dragón de Océano que les vendrá muy bien Para la fase de líneas a los jugadores de Bilibili Veremos cuál es el siguiente dragón Esto no lo va a poder contestar T1 Está Oner en la zona de top Y vamos a ver el siguiente Siguiente dragón Dragón de montaña Que en principio no es el mejor dragón en solitario Para las composiciones que tienen ambos equipos El más beneficiado realmente es Maokai Pero tampoco es tanta cosa Faker que no acaba de tener buenos tradeos Contra este Corki Recordamos que al final solo tiene estas botas blindadas Uy cuidado porque le llega el combo a Gumayushi Que recibe muchísimo castigo Ziggs que falla la Q Pero con el último autoataque Se va a llevar la primera sangre De la de Karrie de T1 Que con esta escena es muy muy blandita Cuidado porque Keria quiere intentar Intercambiar la vida Le mete el autoataque Que flashea on Bien jugado por parte del support de Bilibili Keria que va a caer en manos de Elk Que se lleva la segunda kill en el marcador Muy buena jugada por parte de Bilibili Que sabían como identificar la acción Gumayushi aquí que pecó un poco de novato Y se dejó cazar por Nautilus La mejor de las campeonas en early game Y Zeus que puede estar en un aprieto Cuidado porque tiene ultimatum gesteca Aquí Camille que lo usa Zeus que tiene que gastar la suya Veremos si se cura lo suficiente El daño de Bran que es muy explosivo No puede sobrevivir Zeus se lleva la tercera kill de la partida Se la lleva este Bran Que está muy feliz con esa kill Y ahora T1 que quiere buscar el counterplay Veremos si Bilibili consigue hacer algo Parece que se lo huele Bilibili No quiere forzar más Buscan el reset La partida que poco a poco se le complica a T1 Parece que el equipo de T1 va a ceder estos Kevins Se van a llevar los tres que quedan El equipo de Bilibili No van a contestarlo Quizás Soner intenta sumarse Para buscar algún smite ahí travieso No debería Se llevan los tres Tres para tres En cuanto a Kevins Igualdad máxima Pero la ventaja de Noro Que se la lleva Bilibili Vamos a ver T1 yo creo que tiene un buen equipo Para plantear peleas De cara a mid game Con la ulti de Semagokai Que puede ser peligrosa Ese root Que puede habilitar La lanza de Esta lanza de Honor La ulti de Gumayusi encadenada En SCC Al final puedes aplicar muchísimo daño Pero claro Tienes que esperar un poco La fase de líneas de T1 La verdad que tampoco es que sea brillante Zeus que es el que mejor está jugando Esta fase de líneas Por otro lado La verdad que Kevins Ha estado bastante flojete Todo hay que decirlo Y Gumayusi cazado Una lástima El que no tiene mana No tiene flash Lo dogea bien La verdad que se lleva un poquito de castigo Por parte de Honor Creo que la única parte buena Es que va a hacer delay Aquí llega la ulti de Nautilus Zeus que puede estar en problemas de nuevo Llega la ulti de Senna Que es bastante buena Tira la ulti Se consigue curar bastante Tiene el flash Mete bastante daño Intenta salvarse Pero no será suficiente Está llegando también la ulti de Maokai Cuidado porque tenemos teleport arriba Cuidado porque se va a liar Faker que puede estar en problemas Honor que consigue llevarse la vida Del jungla de Bilibili Faker que lanzaba el teleport a top Para intentar salvar a Zeus Pero llegó también el teleport Por parte de Knight Con ese Corki Uno por uno en la jugada Eso sí Figgs que sigue muy cómodo en la partida 300.400 de oro A favor de Bilibili Tiwan que ahora con esta rotación Intentará castigar un poquito la torre de top Por otro lado Con el teleport que acaba de lanzar Camille en bot Significa Chicos ¿Queréis tirarnos la torre de top? Tranquilos Os tiramos primero la de bot De hecho la harán sin ningún tipo de problema Porque tienen a Ziggs Esta torreta que va a caer Sin ningún tipo de problema Faker que está calentándose con Knight Tiene que flashear Faker Extraño el flash que ha hecho Creo que no le hacía para nada Falta flashearlo Torreta que se lleva el equipo De Bilibili Y siguen presionando Queria que puede estar en un aprieto Estás en un 1 contra 4 Amigo mío Cuidado porque intenta sobrevivir Pero aún es muy blandito Este Nautilus Cae en manos del equipo de Bilibili Que quieren amenazar La segunda torreta de la partida Que debería de poder caer sin problemas Porque este Ziggs Destruye torretas Como si fueran mantequilla Se la van a llevar T1 que tira la torreta de top Pero Bilibili Que está snoboleando mucho La partida con este Ziggs Pero yo veo que a T1 La escena no le funciona Si no es con Tamquins Que Quería con Tamquins Es Una bestia No le sale bien Heraldo Que se va a llevar El equipo de T1 Llega a On Que parece que Que está haciendo On On le mete la ulti a On Cuidado porque tiene que flashear Pues ahora el equipo de Bilibili Que te va a meter presión en medio De hecho va a caer esta torreta Ya os lo puedo garantizar T1 que está perdiendo bastante En el marcador de oro Intentan aguantar Intentan buscar el escalado Saben que pueden jugar Con esa Con esa Con esa Win Condition Pero Te van a ir comiendo Poco a poco la tostada La verdad que Ya veis que Ziggs está muy fuerte Ya está cerca de ese Liandri Y el daño cada vez Va a ser peor Zeus que puede estar en problemas Zeus que sabe Que están por la zona Está llegando Gumayushi Le cae la lanza A Honor Que se lleva muchísimo castigo Por parte de Bilibili Se lleva la Kill On Pero esto pinta mal Para nuestro amigo Zeus Intentará hacer todo el tiempo Que pueda Pues le mete la ulti Cuidado porque tiene que flashear Chun No va a poder sobrevivir Aquí Zeus La verdad que el mapa Se le está complicando bastante A T1 1-7 en el marcador 4.000 de ventaja Para Bilibili Y yo creo que esto Se empieza a decantar Demasiado Para el equipo chino Quería que puede estar cazado Cuidado porque llega el gancho Por parte de Nautilus Intenta escapar Intenta hacer tiempo De momento En la cadena SC Que es buena On Que va a caer en manos De Zeus Está llegando Bin por la zona Quedan 15 segundos Para que aparezca el dragón Está vaqueando Maokai Tiene teleport En principio T1 con este heraldo Debería intentar Meter presión En esta torreta Del carril central Está lanzando ya El teleport Aquí Quería Y veremos Si consiguen Llevarse el dragón Quedan 3 segundos Para que aparezca Maokai Vamos a ver Está llegando Zeus con el heraldo Va a meter el cabezazo Y parece que no van a hacer Mucho más Pues al final Podrías haber dejado Que el heraldo Golpee por sí mismo En llevarte el posicionamiento De dragón Pero bueno Han tocado un poquito La torreta Vamos a ver Si quieren pelar el dragón Tiene toda la pinta Que no Porque Fakers Está yendo a la calle Superior Y no tiene TP Así que otro dragón Que van a ceder Tercero de la partida Alma infernal De nuevo Aquí los de Arabia Saudí Han tocado el código Para que aparezcan Dragones Más relevantes Pero bueno Ya tenemos Punto de alma En este minuto 19 de partida 4000 de ventaja Para el equipo chino Partida que No tiene muy a favor El equipo de T1 Y que veremos Si con alguna pelea De estas mágicas Que suelen hacer Podemos volver a creer Pero de momento Pinta complicado Vale vale Parece que T1 Ya quiere Flipear la partida Saben que están En un punto muy complicado Y tienen que jugárselo todo Ya Cuidado porque Ziggs de hecho No se si tiene Ulti si que la tiene Puede hacer aquí Muchísimo daño Está Bin aguantando No lanza el teleport Y T1 A la mínima Que vuelva a ver a Bin Van a reiniciarlo Cuidado porque Puede haber la pelea Decisiva de la partida Llega la ulti De Maokai Flashea pero no Llega Nasun Intentan hacerse el varón Nasun Lo están rusheando Pero el daño No es suficiente Cuidado porque Se lo puede llevar T1 Finalmente Quien se lo ha llevado No me lo marcan Se lo ha llevado Honor Pero T1 Que se acaba de meter En un gran lío Van a intentar ganar La pelea No se yo si van a poder La verdad que están cayendo Poco a poco Los jugadores de T1 Zeus que está intentando Carrilear Zeus que está intentando Aguantar la partida Para su equipo Con este Atros Que lo está jugando Completamente de locos Vamos a ver Vamos a ver Aguanta Zeus Aguanta Intenta escapar Honor Veremos si es el único Que puede aguantar Ese bufo Finalmente Así será Va a caer Finalmente Zeus En manos de lo que parece ser Corki T1 Que ha tomado una jugada Arriesgada Es verdad que la jugada En cuanto a oro Le sale worth it Porque Tienes 1000 de oro Ahora de ventaja Es verdad que pierdes el alma Yo creo que el equipo de T1 En principio Deberían tener claro Que no podían pelear el alma Vamos a ver Porque Faker aparece en 5 segundos Y tiene teleport Quizás si que pueden lucharla Pues cuidado Quizás si que pueden lucharla Cuidado porque yo pensaba Que este alma de Dragon La iban a perder por completo Pero con este 4 contra 5 Pueden intentar hacer algo Si aguantan 15 segundos Van a tener el teleport Por parte de Zeus Veremos si Oner Puede hacer el milagro Intentar robar este dragón Zonea muchísimo Ziggs Yo creo que no van a poder Hacer nada Lo tienes que regalar Alma Infernal Que se lleva El equipo de Billy Billy Tiwan Que está ahora En serios aprietos A pesar de haberse Llevado el buffo De Baron Nashor Y tienen que intentar Recoger oro Porque es que si no Con este Ziggs Te van a apretar Te van a apretar Y más con este Alma infernal Va a estar complicado Para Tiwan Hacer algo Esta partida Cuidado porque quieren Tirar la torreta De top Madre mía Corky le ha pegado 3 autoataques Y está reventando Completamente La estructura Tiwan Que ya tiene Prácticamente en negativo El Baron powerplay Llega un deep teleport Por parte de Atrox Cuidado porque puede haber pelea Está vaqueando Bean Bean que no tiene teleport Tiwan Que quiere forzarlo Cuidado porque si Bean vaquea Ay 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 Que llega el flanqueo El flanqueo puede ser bueno Lanza la Q Veremos si Tiwan Puede conseguir la pelea Atrox que lo hace muy bien Faker que consigue sobrevivir El daño que es espectacular Por parte de Zeus Pero lo remata Honor que consigue sobrevivir Con el Zonias No sé si será suficiente Está haciendo muchísimo daño El equipo de Tiwan La verdad que lo está jugando Muy bien Pero Chun Tiene muchísimo daño Junto a él La pelea que queda Bastante igualada Para ambos equipos 3 por 2 En la jugada Jugada que le sale bien Al equipo de Tiwan Pero La verdad que era Una de las peleas Milagrosas La verdad Faker que se lanza Con todo Faker que puede haberse calentado Faker que quiere matar a él Pero no es suficiente Faker que estás haciendo Faker 0-2 Faker que la acaba de liar Con esta Tristana La muñeca loca Que tiene Mr. Faker Faker que el pobre La verdad que No está teniendo Muy buenas partidas Con Tristana Últimamente Sigue presionando Billy Billy En el control del mapa Están confiados Siguen presionando Siguen tirando torretas La verdad que el asedio Es inaguantable No son capaces Tiwan la verdad Que lo tiene Cada vez más complicado También Honor Estoy viendo Que no tiene El Zonias Ya vemos el daño Que recibe Gumayushi Con esa ulti De Fix 5-0-6 Que va Tres objetos Mucho miedo Que da este Fix Cuidado Quería que le mete la ulti Knight puede estar en problemas No sé si va a querer Flashear Finalmente Flashea Y esto Ay 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 La ulti de Zeus Puede pasarle factura Al equipo de Tiwan Porque aparece el Baron Nashor En 40 segundos Zeus Que yo no creo Que vaya a tener Esa ulti Para esa pelea Ay La torreta de top Que debería de caer A favor de Billy Billy Con tres autoataques Destruye esta torreta Bueno Me he flipado Pero la revienta Y si La verdad que Como están comentando Los casters Están notando La falta de iniciación Por parte de Tiwan Prácticamente Para buscar una buena Iniciación tienes O el teleport Que hemos visto De Zeus A la quinta hostia Y si no Te quedas solo Con las raíces De Maokai Llega Ziss Que quiere meter Muchísimo daño Llega la ulti La consigue Esquivar a Kioner Como podía Porque si le tocaba Estaba completamente muerto Esto es Prácticamente Baron Nashor Gratuito Para el equipo De Billy Billy Que se están ya Moviendo hacia la zona Tiwan que tiene que responder Tiwan que tiene que intentar Curarse un poquito Como puedan No van ni siquiera A pelearlo Esto indica Mucho como está En este momento La partida Tiwan que no puede Responder A este varón Se va a decidir Todo en 50 segundos En esta pelea Del Elder 20 segundos Vamos la cuenta atrás Para que se decida La partida 15 segundos Intenta pokear Ziggs Intenta tener Control de medio El equipo De Billy Billy Recordemos que Cualquier gancho Por parte de On Puede ser Kill asegurada Muchísimo daño Que puede aportar Este Ziggs Con una cadena CC Sigue lanzando bombas Tenemos un teleport Por parte de Zeus Que se ha colado Creo que Billy Billy No lo ha visto Puede caer la ulti Deckeria en cualquier momento Zeus que decidirá En cualquier momento Colarse Tenemos el vacío Por parte de Bin Están empezando Dragón El equipo de Billy Billy Cuidado Zeus Que te puedes encontrar De cara con Bin Se acaba de Colar Llega la ulti De Maokai Cuidado porque Podemos tener La pelea que Buscábamos Le hacen un Disengage Espectacular A Zeus Que gasta la ulti Intenta meterse Sobre todo Se está haciendo Una amenaza Increíble Pero no es suficiente Porque aunque se cure Muchísimo Va a caer en manos De Knight El equipo de T1 que intenta Aguantar Intenta sobrevivir Ha intentado Por todos los medios Aguantar la partida Pero después de 31 minutos De sufrimiento Finalmente Billy Billy Va a destruir A T1 Faker que va a intentar Llevarse la ultima kill Se la lleva Pero no sirve Para nada La verdad Que el rey Demonio inmortal Ha estado Flojito En esta partida Vamos a ver Que tal la tercera Porque esto va a ser Victoria Para Billy Billy 1-1 En el marcador T1 que va a Coger lado En este Tercer Y último mapa El equipo que pierda Se va para casa Señores Esto Pinta Muy bien GG para Billy Billy Muy bien jugado La verdad que han jugado La composición Espectacular El cámara Que se le ha ido Un poco la cabeza GG Espero que os haya gustado El resumen Espero que os haya gustado El full game Lo tenéis en Youtube Nos vemos ahora En el Game 3 Chao Lo tenéis en Youtube Lo tenéis en Youtube Lo tenéis en Youtube